Muy buenas a todos, aquí TheKillerGamerFig, un nuevo juego llamado Need for Speed Wall, como podéis ver, y... bueno, vamos a probarlo, yo nada más he corrido dos carrerillas de nada y tal. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. A ver, prueba abierta... Fuga en equipo, venga va, me voy a unir. Uy, pues no, no puedo porque no... no puedo. A ver esta. Vale, esta sí, multijugador. Vamos a ver cómo quedamos. Vamos a verlo, mira, aquí hay un diamante. También tengo que coger diamantes diarios y toda esa cosa. La verdad, me está gustando bastante el juego. A ver... Buah, me van a pulir, no, lo siguiente. Buah. Qué chungo. Mi coche es una mierda, pero porque empecé ayer y he mejorado una cosa, si llega, bueno, sí, una o dos cosas nada más para probarla. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da a jugar. La verdad es que me ha gustado mucho, hay que decirlo. Y bueno, vamos a jugar. Si os gusta esto, no sé si tendrá campaña, no tengo ni idea. Bueno, y haré más capítulos y eso. A ver. Estos son los de sprint. Y voy mal. Buah, pero es que ellos están a mucho más nivel que yo, entonces me van a ganar, fijo. Está claro. Y bastante que queda cuarto, madre mía, mojó. Bastante. Es porque tengo un coche malo y hasta que no... Mira, ya tengo más dinero. A ver si luego nos compramos algo. Está bien. Pieza gratis. Bien, bien, bien. Eso es bueno, eso es bueno. A ver. Vamos a ir a por el diamante, ¿no? Ya que... Mira, esto no. Coño, ya que te quites. Que iría por el diamante. O las gemas o lo que sea esto. A ver. Vamos a verlo. Parece que tengo los gráficos de GTA. A ver, vamos por aquí. Uy, uy, uy. Quieto, que no sé por dónde me tengo que meter. No, pues no tires para atrás. Vale, pues por aquí mismo. Oye, vámonos. Lo más seguro es que os deje el link del juego en la página. Vamos a meter por aquí. Uy, va. Es que era por cambiar un poco para no estar jugando siempre en Minecraft y esas cosas. Digo, pues voy a jugar a un cubo de coches. Y he visto este y me ha gustado y he dicho, pues, ¿por qué no? Además, va bastante bien los servidores y todo. Toma, ostión, que me acaban de meter. O sea, que me estoy perdiendo. Ay, que voy a encontrar ilusión. Por aquí, ¿no? No. Por aquí, sí. Es que hasta ya que llegamos hasta la gema esta, madre mía. Uy, digo, a ver si me puedo meter por ahí, pero no. Uy. También te puedo chocar contra los coches y esas cosas. A ver si me va a ir diciendo juegos que querés que juegue. Uy. Casi. Bueno, no, casi no me he chocado. No, mierda. Me he equivocado. Taca, me he metido por la calle de arriba, mierda. O sea, por esta de la izquierda. Ah, ¿por qué me llevo esto? La poli era eso, ¿no? Ah, no, son coches. Joder, para hacer la poli. Nada más os está, digo, mierda. Joder. Menudo cambio de la mañana a la noche, ¿no? Árbol, ¿cuál me metió? No. Aquí me equivoco. Va, un poco jugamos el diamante y vamos a la carrera al lado que no sé cuál es. Nunca la he probado. Solo he probado el sprint. ¿Cuál? 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 Pues este. No, sí. Madre mía, con autopista y todo, está bonito guapa. Y con molinos. Ya, le he podido otro chulo, me lo... Vale. Vámonos. Ahí va. Que me estampo. Y nada, que ya estamos cerca del diamante. Bueno, pues espero que os guste este juego. Una vuelta más tonta, coño. Dios, me acabo de dejar ahí. Vamos a poner el turbo. Vamos al nitro. ¿Aquí? Pues para chocarnos, claro. Está aquí el diamante ya. Ah, no, ¿qué dices? Está un poco más para adelante. No coge nunca el diamante, así que no sé. O sea, la gema esta. Sí que no sé cómo será. Mira, todos aquí, al montón. Mira, ahí está. ¿Y ahora qué? Ah, y ya está. Madre mía. Sí que hace ayuda, tío, tonto. ¿Qué me está mal? Vamos a correr esta carrera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un circuito. Pues venga, vamos a jugar multijugador. Unir. Nivel 23. Madre mía, pero... Que se ha flipado este de aquí, macho. A ver si lo juego. Uy. Qué pelazo de mi perro, pobrecillo, que está aquí abajo. A ver. Qué mierda, coche. No creo que gane, pero bueno. Se puede intentar, digo yo, ¿no? Vale, ahí estamos. Ahí estamos. Salió perfecto. Yo no sé por dónde es, así que... El cabrón del nivel 23, como... Ya corrimos a veces, ya sabe por dónde es. Yo como no lo voy a hacer. Sí. 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 Uy, casi. Mira el cabrón, cómo corre. Madre mía, qué cabrón. Me la ha girado. Ya lo. ¿Qué hace? Está fumado, ¿qué le pasa? Ya lo. Qué retrasados. Y ahora que son nitroso. Uf, madre mía. Aunque de verdad está todo guapo este juego, pero bueno. Corre uno, uno. Cuando ya recuérate. Oh, madre mía. Vamos, a tope. A tope de pagua. Y voy, me choco. Claro que sí, que soy muy listo, ¿sabes? Pues ahora me... No sé en verdad para qué sirve mucho este escudo, porque de todas formas te siguen dando. Ah, coño, ¿qué? ¿Cuántas vueltas son? Ah, que son dos vueltas. Yo pensaba que era una vuelta. Y iba a frenar y todo. Es que eso de frenario, como que no. Bueno. Buah Qué guapo este juego Ese choca con suerte el otro Venga, ¿no? Que me quedó tercero Joder Mala suerte, macho Uy Madre mía Encima, ¿sabes? Encima te pone el clonero y te convicción a la depresa que pierdes Madre mía Pues nada, tercero Por lo menos Pff, queda mal, pero bueno Y gana 4.000 euros Este no Imán de tráfico por 3 Bien Ala, qué guapo, ¿no? 500 monedas de estas Ala, madre mía Qué chulo Y bueno, voy a dejar ya este vídeo aquí Míralo, manda 500 Vamos a obtenerlo, a ver A ver qué tal No, no, no No lo vengas Por lo que más me beneficia son los La pieza esta, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Como es que no veo lo que vale ¿Qué chaval de 2400 y este? No sé Siguiente Qué chulo Vamos a evitar esto Volver al refugio Personalización Las llantas Vale, y esa Ah, vale Que me espere Pim, pim, pim Pim, pum ¿Tú ves? No sé si lo ves esto No sé si lo ves esto Vale, y mi Ruedas Ruedas Mi rueda gratis ¿Qué? O sea, las que ganamos No, nada Vale, esto que gano No Termina Bueno, pues vamos a terminar aquí Espero que os haya gustado Darle like Favoritos Y si queréis más De este juego Me lo decís Y hasta otra Comentar Más Esperarnos Más Más Más